¡Aquí está con ustedes! ¡No me digan una pinta mariposa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el parque de la corte ya te lo esperes! ¡Vamos, vamos, 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 señor! ¡No me lo esperes, no me lo esperes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hasta me espero por ti, por ti! ¡No me lo esperes, no me lo esperes, no me lo esperes! ¡Eh! 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 ¡Aquí está enteroso, te químico, te lo esperes! ¡No me lo esperes, no me lo esperes, no me lo esperes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola, ¿cómo están? Buenas noches! ¡En mi galita de Chivay, Canyoma! ¿Por qué no están tomando por acá? Otros ya están durmiendo Arriba las mujeres En el parque de Levor Yo te esperé A las cuatro de la tarde Yo te despedí Lo canta la chino y lo canta Anda mentiroso A tu gusto se va a salir Toma una voz Se encuentra viniendo sin corazón ¡Ey! 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 Él es lamenteroso Insurra shaking Toma una voz Te encuentra viniendo fracturas ¡Ey! 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 ¿Dónde están las agregidas? ¡Aquí te están durmiendo! ¡Seña Teresa! ¡Aquí! ¡Arriba, ajá! ¡Aquí te están durmiendo! ¡Seña Daniel! ¡Uy! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete!